Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Telediario desde 15 de noviembre, fecha símbolo en la que saludamos a los trabajadores ecuatorianos Mariuxi. ¿Qué tal Valeria? Muy buenas noches. Hace 25 años más de 1.500 obreros guayaquileños fueron asesinados por reclamar sus derechos laborales. Este día fue recordado en el puerto principal con una marcha de la que le ofreceremos detalles más adelante. Aquí nuestros titulares, bienvenidos. Golpe al contrabando. Se incautaron 2.000 quintales de arroz. Hay funcionarios públicos implicados en este caso que demuestran las vulnerabilidades del control fronterizo. Situación jurídica del vicepresidente Glass acentúa divisiones en el bloque de Alianza País. Algunos asambleístas se inclinan por dar paso al juicio político. Hoy, 15 de noviembre, recuerde con nosotros la masacre de los obreros guayaquileños. El gobierno ratificó su apoyo a la clase trabajadora. Conozca a Belisa Coro, la mujer purua que fue rescatada del trabajo infantil y que hoy es la abogada de una multinacional en Europa. En las noticias del mundo, inundaciones en Grecia dejan destrucción y muerte. Además, no se pierda un informe exclusivo sobre el cambio climático. En los deportes, no se pierda cómo queda la tabla de posiciones. Tras el clásico del astillero, también Ecuador suma medallas en los Juegos Bolivarianos. Y un resumen de la vuelta automovilística a la República. Aquí iniciamos 13 detenidos, vehículos, armas, municiones y más de 2.000 quintales de arroz. Son el resultado del más reciente operativo contra el contrabando agrícola en el sur del país. Funcionarios públicos están implicados. El modus operandi de los cinco funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados en el contrabando de mercadería consistía en alterar los cupos de importación en los certificados de origen para que ingresen productos desde el Perú. Recibían a cambio dinero directamente sobre los actos de corrupción que están determinados, principalmente en la producción de arroz y cebolla. El Ministerio del Interior reveló que el seguimiento empezó hace tres meses con una denuncia y el desmantelamiento de la organización delictiva se produjo durante un operativo con 15 allanamientos a inmuebles en Quito, Loja y Zapotillo. Están afectando la vida de miles de familias ecuatorianas que con tanto esfuerzo laboral y económico nos alimentan. Pese a las alertas de irregularidades, el coordinador de la Zona 7, el director provincial de Loja y el coordinador del Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería no lograron controlar estos problemas en sus equipos, por lo que fueron removidos. Ciudadanos, denuncien cuando ustedes sean sujetos de extorsión o de actos de corrupción en las entidades públicas. Resaltaron que dichas prácticas desleales de comercio afectan sobremanera a la producción e industria ecuatorianas, para lo que seguirán ejecutando acciones en coordinación con el Servicio Nacional de Aduana. Mirta Carrillo, Telediario. El presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arosemena, presentó una denuncia contra el incremento del impuesto aduanero y calificó a esta medida como paquetaza. El empresario asegura que la tasa afecta al comercio y a la producción en el país. Tres cambios en menos de una semana. Discrecionalidad de la aduana, sumada al aumento de aranceles, menos la transparencia, igual a corrupción. Así calificó Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a las tasas de control aduaneras, que de la noche a la mañana elevan sus costos, afectando al comercio del país. La aduana no es seria. Esto es una paquetaza que le afecta a la familia ecuatoriana. Para que vean que esto aquí afecta no solamente al comercio, la industria, la construcción, la agricultura. En tanto, el director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se pronuncia. A ver, la tasa está establecida, son los 10 centavos, tiene una unidad de control, la cual la hemos comunicado y está en la resolución. Pero sí, existen mecanismos y tenemos unos instructivos internos ya establecidos. Cuando salió la resolución, nosotros establecimos instrumentos internos administrativos que nos permiten, bajo el pedido de cierto importador o de cierto sector, que por favor veamos o analicemos cierto ítem o cierto producto, porque definitivamente no nos creemos infalibles. En las próximas horas, representantes de asociaciones empresariales presentarán una acción legal con recurso revocatorio a esta tasa. Marisol Galarza, Telediario. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que se han recibido varias cartas con preocupaciones de diferentes sectores nacionales y también internacionales sobre la tasa de 10 centavos que se aplica a las importaciones desde el lunes pasado. Definitivamente es algo que habrá que sustentarlo en el tiempo, hay que presentarlo. Ya tenemos algunas cartas de algunos requerimientos de información con respecto a este tema, pero mientras sea una tasa de servicio, bien se lo puede. Entiendo que hay cartas de las cámaras, de la Embajada de Estados Unidos, entiendo que hay preocupación de parte de la Unión Europea, pero como les digo, mientras sea una tasa de servicios, mientras tenga un concepto, en el caso de combatir la corrupción, el contrabando, bien se puede sustentar, pero mientras sea una tasa de servicios. Las modificaciones al proyecto de ley económico urgente se analizan en Guayaquil, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mirta Carrillo nos informa los detalles. Y también en una audiencia pública, la Corte Constitucional escucha criterios sobre las preguntas para la consulta popular planteada por el presidente de la República. Actores a favor y en contra de la tesis de gobierno expusieron ante seis jueces constitucionales. La mayoría de intervenciones trataron observaciones a favor y en contra de las preguntas dos y tres del pliego de consulta popular. De tal suerte que el elector no vea viciado su consentimiento y pueda acudir a las urnas con pleno conocimiento de lo que va a aprobar o de lo que va a negar. Es el subsecretario jurídico de la Presidencia. Dice que prohibir la postulación indefinida firma un derecho y no lo restringe. Para recuperar la alternatividad, la alternancia en las elecciones. En contra, asambleístas de Alianza País identificados con el régimen anterior. Cualquier tipo de regresión o restricción de derechos es inconstitucional. Piden que la Corte se ratifique en su dictamen de 2015. Que determinó que esta figura afirma y amplía los derechos ciudadanos. También intervinieron delegados de cuatro entidades de control e incluso un superintendente. Se oponen a ser evaluados por un Consejo de Participación transitorio. No estamos aquí para defender ningún puesto. Estamos sí comprometidos a defender la constitucionalidad. Además, tres vocales del Consejo de Participación. Se está hablando en estos términos de un golpe de Estado. A favor de las tesis del presidente, seis funcionarios de la Casa de Gobierno. Y además, tres líderes políticos. Es un paso que amplía los derechos democráticos del conjunto de la población. En total, 44 intervenciones que estaban agendadas y que no son vinculantes para la decisión que adopte la Corte. Daniel Montalvo, Telediario. Al respecto, varios grupos, unos a favor y otros en contra de la consulta popular, se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional. Así se vivió la jornada. El intervenir de los actores a la audiencia convocada por la Corte Constitucional fue la constante. Mientras unos se iban, otros llegaban. Eso sí, todos con posiciones muy marcadas. La Corte ya ha dictaminado más de una vez que esta posibilidad de postularse por varias ocasiones, efectivamente demuestra una ampliación de derechos de participación. La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de reparar lo que hicieron en el 2015. Las mismas se evidenciaron en los exteriores del organismo constitucional, donde los argumentos y palabras quedaron de lado para pasar al enfrentamiento físico. Tampoco estuvieron ausentes los ciudadanos quienes, a pesar de presentar sus respectivos recursos, no fueron llamados por la Corte, como es el caso de Cruz Bustamante. Ella es integrante alterna del Consejo de Participación Ciudadana. No obstante, respalda la interrogante que plantea la disolución del organismo. Nosotros nunca fuimos convocados a ninguna sesión del Pleno. Telmo Andrade, por su parte, considera que el envío del proyecto como tal carece de constitucionalidad. Y la Corte lo que tiene que hacer son dos cosas, o declarar la inconstitucionalidad de la convocatoria, o devolverle el documento para que el señor presidente rectifique. Así este miércoles todo el interés se centró en la Corte Constitucional. A Alegranos, Telediario. Trabajadores de distintos sectores marcharon en Guayaquil en homenaje a los obreros asesinados el 15 de noviembre de 1922 durante la huelga general de ese año. Sueldos sin pagos, moras patronales y el olvido de las zonas rurales salieron a relucir durante la jornada. Hace 95 años atrás, el descontento de los trabajadores porteños empezó por una profunda crisis económica, tras la caída de los precios del cacao, salarios indignos, extendidas jornadas laborales e inestabilidad. Estamos como Partido Socialista participando en este evento de triste recordación en la historia de nuestro país. La marcha de los sectores artesanales, obreros y populares del 15 de noviembre de 1922 culminó con una masacre perpetrada por los militares en cumplimiento a una orden del gobierno de aquel entonces. Los trabajadores del campo participaron en el acto conmemorativo, asegurando que la lucha laboral continúa. Nosotros los ganaderos del país teníamos cerca de 10 millones de bovinos, hoy no llegan a cuatro. Los empleados de Termoguayas también aprovecharon la jornada para denunciar atraso en el pago de sueldos y mora patronal que les impide acceder a los beneficios de la seguridad social. La compañía nos está dando dos meses de sueldo y anteriormente los tres últimos sueldos nos han estado cancelando con un mes de retraso. Y sobre este tema, el presidente Lenín Moreno participó de la manifestación organizada por miles de trabajadores en conmemoración a la huelga general de 1922. El mandatario aseguró que el gobierno defiende los derechos laborales y sindicales de los obreros. Miles de trabajadores de diversos sectores sociales se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, y demás autoridades estatales para conmemorar el levantamiento obrero de 1922. Han servido como inspiración para luchar contra la explotación y para construir una nación más justa. El primer mandatario recordó como la fuerza laboral ha luchado por sus derechos en el paso de los años y aseguró que el actual gobierno siempre atenderá a los trabajadores. Somos el gobierno de los obreros, somos el gobierno de los campesinos, somos el gobierno de las amas de casa. Somos el gobierno de los jóvenes, de los trabajadores, de los soñadores, de los emprendedores. Recordó que su compromiso es con los ecuatorianos y más con la fuerza laboral. Por ello aseguró que derogó leyes que oprimían a este sector. Siempre estaremos en contra de todo intento de precarización de las relaciones laborales. Por eso derogamos los decretos 16 y 739. No existirá intervención gubernamental sobre la organización sindical. Ningún tipo de intervención. También pidió a los trabajadores el apoyo a la consulta popular. Hoy vivimos una revolución renovada. Por eso juntos debemos impulsar y dar y dar en la próxima consulta el sí, el sí popular, el sí de los trabajadores, el sí del pueblo. De ella depende mucho del futuro de la patria. Luego de la pausa, el abuso sexual deja graves secuelas a las víctimas y a sus familias. Los testimonios sobre esta realidad siguen saliendo a la luz. ¿Cómo hacer para que tus mañanas sean más divertidas? Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8 horas 30. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradores. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo. Haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados violentos, excelentes rendimientos. Vienta. Tierra. Agua. Fuego. Aire. Los elementos de la naturaleza para una aventura llena de adrenalina. Desde este caballo loco te digo como buen montuvio. Aguante ahí, aguante. Rodando Ecuador. Todos los domingos, 18 horas 30. ¿Qué es eso, B? ¿Qué es eso, B? ¡Uba, uba, uba! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sábados, 19 horas Este sábado, el deportista Y era bastante flaco y alto, siempre me pusieron de arquero El periodista Yo prefiero la televisión, o la prefería la televisión cuando todavía el aspecto físico me permitía estar en la televisión El hombre La amistad para mí es una cosa sumamente importante ¿Qué pasó con Jorge Delgado Guzmán? Este sábado, 18 horas Y su reprise, domingo, 15 horas Empezamos de regreso con más informaciones Contamos que cada vez son más casos de abuso sexual infantil que se denuncian Y con ello vienen las secuelas que deja esta situación en el entorno familiar El caso de abuso por un menor de 15 años a la hija de Johnny Martillo ha sido expuesto a las autoridades Sin embargo, él y su familia no ven celeridad en el proceso ni la oportuna ayuda psicológica para su pequeña No tienen un área especial, específica como para atender este caso Algo de pronto con mayor privacidad Se trata de que la niña se recupere, no que lo cuente prácticamente al aire libre Los juguetes de la menor de 6 años y las constantes pesadillas manifiestan el trauma Lo que genera intranquilidad en la familia Solamente gritaba, no, 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 y se levantaba Y mami, mami, papi Ella duerme conmigo, me abraza y toda cosa está conmigo Papi esto, papi lo otro Pero existen más anomalías en la misma escuela ubicada en la floresta, al sur de Guayaquil Esta vez se trata de un docente El padre de una menor de 10 años Describió la forma camuflada en la que el maestro daba sus clases de anatomía Coge un lápiz de color pequeño, un lápiz, un marcador Saca a la niña más grande y le comienza a tocar las partes con el lápiz Hace caer el lápiz a propósito y comienza con la punta del dedo a señalar A raíz de estos casos el Ministerio de Educación toma correctivos Que no se permita, digamos, que un docente o cualquier persona que esté involucrado en un caso de delito sexual Vuelva al sistema educativo, tiene que retirarse del sistema educativo Como parte de las estrategias, la cartera de Estado implementa a nivel nacional la campaña Más Unidos Más Protegidos La misma que conlleva a la corresponsabilidad ciudadana para frenar el abuso sexual a nuestros niños Guadalupe Ayoví, Telediario Los casos de abusos sexuales en establecimientos educativos vuelve a ser materia de debate en el legislativo En esta ocasión durante una de las sesiones de la Comisión de Educación Un pedido de cambio del orden del día presentado por Dayana Pazley Generó un breve impase con el presidente de la Comisión y exministro de Educación, Augusto Espinosa Queremos escuchar a usted y se bloquea nuevamente algo que es tan legítimo que estamos pidiendo A ver, asambleísta, asambleísta Pazley, nuevamente le aclaro Aquí las cosas se hacen en derecho, no por caprichos El afán de Pazley era que Espinosa ante los demás integrantes de la Sala Especializada de Educación De cuentas de sus acciones al frente del ministerio ante las denuncias de abuso sexual en escuelas y colegios Comparecimos a la Comisión Ampetra, se hizo una explicación detallada Silvia Salgado, titular de la Sala Ocasional encargada de dar seguimiento a las denuncias de abuso sexual Dio detalles de lo que fue la comparecencia del exministro Existen 926 denuncias o sumarios administrativos Esto ocurrió el mismo día en que Hernán Ulloa, abogado de 10 víctimas del Colegio Aguirre Abad de Guayaquil Acudió a la asamblea con el afán de compartir inquietudes relacionadas con las negligencias en el sistema judicial En el tratamiento de estos temas El único protocolo que debe seguirse en el momento en que se descubre la comisión de un delito Es la denuncia inmediata en la fiscalía Y esto de aquí, ahora que la comisión Ampetra ha dado cifras Se puede establecer que aproximadamente 926 causas han quedado en el abandono Finalmente el orden del día en la comisión no se modificó Aunque varios legisladores plantearon la necesidad de que este tema sea debatido en una próxima sesión Alexis Moncayo, Ecuador TV Y también les contamos que tres escenarios políticos jurídicos se presentan en torno a la situación de Jorge Iglesias Mismos que pondrían en riesgo su permanencia en la vicepresidencia El llamado a juicio del segundo mandatario por su presunta participación en el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht Es el primer escenario que pondría en riesgo su cargo Este tribunal convoque a una audiencia a juicio Donde se van a practicar todos los elementos de convicción que han sido ya ingresados dentro de este proceso penal Y se emitirá una sentencia La otra vía sería la que señala el artículo 150 de la constitución por abandono de cargos Y superar a los 90 días de prisión preventiva Si es una vía, poco ortodoxa Porque habría que discutir si él abandonó el cargo Va a ser la vía más rápida y yo creo que va a ser la vía que mayor conflictividad política también va a traer Escenarios a los que abonará el juicio político que presentó la oposición en la Asamblea Nacional Tiene hace rato material como para procesar políticamente Sin embargo, en torno al informe de Contraloría que determina su destitución Surgen diferentes posiciones La resolución va en función de la persona y del cargo que se viene desempeñando Y en la actualidad, pues del cargo que desempeña es de vicepresidente constitucional de la República El efecto que tiene la destitución de Glass cuando era ministro de sectores estratégicos Es extemporáneo y en consecuencia inejecutable La Contraloría sale del baile Según los expertos, actualmente la situación laboral del vicepresidente sin funciones es incierta Puesto que se encuentra en ausencia temporal Olga Velasco, Telediario Eduardo Franco Lor, abogado del vicepresidente Jorge Glass Insiste en la inocencia de su defendido El jurista afirma que la fiscalía no tiene pruebas en contra del vicepresidente Agrega que Glass no ha sido destituido y que solo está de vacaciones hasta el mes de enero Todas estas presunciones, estos indicios que había en la etapa de instrucción Ahora, todos estos argumentos de la fiscalía tendrá que probarlos Tendrá que probar el fiscal que Rivera era intermediario de Glass El llamado a juicio al vicepresidente Jorge Glass replantea el entorno político Jorge Yunda, legislador de Alianza País, pide que se dé paso al enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional Yunda fue de los primeros legisladores en desmarcarse del blindaje que hasta hace dos meses atrás Había alrededor del vicepresidente de parte de Alianza País Creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que ir por un juicio político En la oposición, desde donde se auspicia la solicitud de juicio político contra Glass La expectativa se fija en lo que resuelve en los próximos días el Consejo de Administración Legislativa El CAL solo tiene que decir, existe la solicitud, aquí están las pruebas, muy bien Tiene que analizarse las pruebas de cargo y de descargo para que haya el juicio político Para ellos, el de Glass es un camino sin retorno Está condenado y no volverá al ejercicio de sus funciones En país donde se siguen mostrando divididos, este es un tema que complejiza la situación interna Sofía Espín cuestiona el contenido de las declaraciones de Yunda, su compañero de bancada Es una voz aislada, creo yo Espín además es crítica del rol que ha desempeñado la Fiscalía Para ella, es un golpe a la soberanía nacional el abstenerse de procesar a los directivos de Odebrecht Le queda debiendo al Ecuador porque no ha presentado pruebas contundentes en contra del vicepresidente Es de las que se opone al enjuiciamiento político debido a que la figura de asociación ilícita De la que se le acusa Glass no se contempla dentro de las causales establecidas en el 129 de la Constitución Alexis Moncayo, Telediario Después de la pausa, conozca una historia de superación Cuando niña, Belisa Coro vendía en un mercado indígena Hoy es abogada en las Cortes Europeas Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX Ahora veremos si puede salir Una historia de amores imposibles, traición y venganza Este hombre debe desaparecer Regresa a la pantalla de Ecuador TV Tierra Indomable De lunes a viernes, 23 horas 30 Hey boy, hey girl El mundo está cada vez más loco Súbete a ese crazy train Y que nunca te quiten la libertad Siéntete orgullosa Comparte Conéctate Run, forest, run Enójate Une tu voz a su voz Deja esa relación Ponte en compromiso Porque recuerda Hakuna Matata Haz match Haz super match Ten un amigo fiel Crea grupos No hables del club de la pelea Y nunca, pero nunca, nunca rompas nuestro juramento Que el entretenimiento nos siga conectando CNT, lo que eres Todos en algún momento necesitamos cuidarnos las espaldas Es deber de todos protegernos y cuidarnos Ese es el espíritu Arturo de la seguridad ciudadana Por supuesto que sí, Vanessa y amigos televidentes Se trata de una situación integral Debe comenzar en casa Seguir en el barrio Y por supuesto En su ciudad Así es Entonces nosotros estaremos hablando de ese tema Y le invitamos a participar activamente aquí al mediodía Te esperamos entonces como siempre Por Ecuador TV Un espacio dedicado solo al cine ecuatoriano Creo que la gente debería ver películas nacionales, punto Primer Plano Todas nuestras películas 100% nacional Miren lo que dice ahí Dice, el cine ecuatoriano existe Sí existe, el cine ecuatoriano ¿Y dónde? ¿Dónde existe, según usted? En Primer Plano Todos los domingos 22 horas Todos los sábados a las 20 horas No se pierda el otro lado de Un espacio de entrevistas a personalidades ecuatorianas Que han dejado huella en el ámbito deportivo Cultural, social, político o artístico Marco Antonio Bravo descubre el otro lado de estos ecuatorianos Que han sobresalido en diferentes ámbitos Y por qué han llegado tan lejos No se pierda el otro lado de Todos los sábados, 20 horas por Ecuador Tv 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 La descarga, por Ecuador TV Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que en Ecuador existen miles de historias de superación que merecen ser contadas. La de Belisa Coro, una joven indígena de la nacionalidad puruá, es realmente inspiradora. De niña se ganaba la vida en los mercados, hoy es abogada de una multinacional en Europa. Vamos a conocer su historia. Yo me llamo Belisa, tengo 30 años y mi profesión es asesora legal en el grupo Telefónica. Su historia se inicia en la comunidad Liupaxi Convalescencia del Cantón Colta de la provincia de Chimborazo, en donde nació. Pero a los cuatro años fue a vivir en Guayaquil y para ayudar a su familia empezó a trabajar en el mercado. Ese era mi trabajo, levantarnos muy temprano en la mañana, a las 3, 4 de la mañana y ir a vender hortalizas en los mercados. A veces ella lloraba, decía, no quieren comprar y a quién voy a vender. Y venía con fundas de ventas que les ofrecía al público. Gracias al programa Pro Niño de Fundación Telefónica, logró seguir sus estudios y obtuvo también una beca en la Universidad de San Francisco de Quito, en la Facultad de Jurisprudencia, en donde se graduó como abogada y se convirtió en la primera mujer indígena puruá graduada con honores. La sociedad intentó hacerme creer que una mujer indígena tiene opciones muy limitadas, quizás seguir en los mercados y sobrevivir, o quizás casarnos de temprana edad y estar expuesta a una violencia de género y violencia doméstica. De inmediato empezó su carrera en el Departamento Legal de la Empresa Telefónica, primero en Ecuador hace 6 años y desde hace más de un año en España. Yo llegué a ocupar ese cargo con mucho esfuerzo, estudiando y creyendo en mis sueños, luchando cada día para que eso se convierta en una realidad. Tiene estudios de maestría en Estados Unidos y Europa y forma parte ahora del grupo de jóvenes líderes One Young World, y ha representado al país en varios encuentros internacionales. En Quito participó en la quinta edición del Congreso Internacional, Lo que de verdad importa, con jóvenes estudiantes a quienes envió su mensaje. Debemos rechazar esa zona de confort y buscar cada día seguir desarrollándolos, seguir estudiando y seguir a la vanguardia con todos los avances de la sociedad. Como representante del pueblo Purubá, uno de sus objetivos es disminuir las desigualdades a través de la educación en las comunidades indígenas. Que sigan luchando por sus sueños a pesar de sus condiciones, ya sea cultural, económico, que no se detengan. Belisa Coro regresará a España para retomar su trabajo y sus estudios con el anhelo de su pronto retorno al Ecuador. Romel Garzón, Telediario. En este momento hacemos un contacto telefónico con el legislador Jorge Yunda, de Alianza País, con el quien vamos a analizar un poco la situación del vicepresidente en este momento. Legislador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. ¿Tenemos el contacto con el asambleísta? Asambleísta, buenas noches. ¿Nos escucha? Parece que tenemos un problema en la comunicación con el legislador Jorge Yunda. Muy buenas noches. Bueno, más adelante tendremos este contacto telefónico. Más adelante, si es que se contacta con nosotros en este informativo. Vamos a contarles que este jueves iniciará el operativo de seguridad y movilidad por la peregrinación al santuario de la Virgen de Quinche. Esto al norte de Quito. Autoridades estiman la presencia de más de un millón de personas e informaron que algunas vías serán cerradas. Sobreros trabajan contrarreloj, aplicando las últimas manos de pintura a la fachada del santuario de la Virgen del Quinche. En los alrededores del templo, algunos comerciantes también levantan sus negocios y los artesanos elaboran recuerdos para los devotos. Yo tengo mi puesto de objetos religiosos, hago mis rosarios, vendo mis velitas. Movidos por la fe, cada año cerca de un millón de creyentes acuden en masivas caminatas a esta parroquia rural de Quito para venerar a la imagen religiosa. Las peregrinaciones están programadas para este viernes 17 en la noche y el sábado 18 en la noche. Tenemos las vísperas que serán el lunes y la fiesta el día martes 21. Juan Zapata, secretario de Seguridad del municipio de Quito, aseguró que las rutas de peregrinación no cambian. Vamos a estar con rutas Calderón-Guayabamba, Guayabamba-El-Quinche, Palugo-Quinche, Pintan-Palugo. Según el plan, el acceso al aeropuerto internacional Mariscal Sucre permanecerá abierto a través de la ruta viva. El operativo de movilidad y seguridad se activará desde las 16 horas de este jueves y culminará el domingo a las 18 horas. VLONOFRE, Telediario. En pocos minutos, uno de los procesados en el caso Venta de Pases Policiales pide a la justicia investigar a más de mil uniformados. VLONOFRE, Telediario. En Navidad, sorprende. Contrata tu plan de internet de 5 megas de velocidad y telefonía para tu hogar desde 28 dólares con 81 mensuales y obtienes llamadas ilimitadas a fijos y móviles. CNT, lo que eres. Hola, soy Andrés Gushmer y quiero leer contigo. Una ciudad de contrastes, injusticia y represión es el escenario en donde el escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara plasma su obra de realismo social, Cruces sobre el Agua. Basada en hechos reales. Este libro nos cuenta la historia de dos amigos, Alfredo Baldión y Alfonso Cortés. Dos jóvenes de clase baja de la ciudad de Guayaquil que intentan mejorar su situación económica, pero son impedidos por un sistema cruel y opresor. La novela culmina en un clímax marcado por la violencia y la muerte, en donde en medio de protestas el gobierno dispara y mata a los manifestantes y sus cuerpos posteriormente son arrojados al río Guayas. Sin embargo, si bien el libro culmina en una nota sombría, es importante recalcar la lucha de estos obreros que dieron sus vidas para reclamar mejores condiciones laborales y que dio origen así a los movimientos sindicalistas que impulsarían y reclamarían una mejor calidad de vida para nuestros trabajadores. ¿Les gustó? ¿Hay mucho más? Recuerden que nos encontramos aquí, en la pantalla de Ecuador TV, porque yo quiero leer contigo. ¡Gracias! 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 Galo Arellano en su búsqueda de compatriotas en Chile, India, Miami, México, Cuba y más en Ecuadorianos en el Mundo. De lunes a viernes 20 horas 15 por Ecuador TV. Estamos de regreso y ahora sí hemos retomado la conexión telefónica con el asambleísta Jorge Yunda, asambleísta por Alianza País, con quien vamos a analizar la situación del vicepresidente Jorge Iglesias. Asambleísta, muy buenas noches. ¿Nos escucha? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, les escucho ahora claro y fuerte. Asambleísta, el llamado a juicio que se realizó el día de ayer al vicepresidente ha cambiado totalmente el entorno político. Lo escuchamos hace unos segundos aquí en Telediario, donde usted era muy enfático y pedía que se dé paso al juicio político en la asamblea. Bueno, yo siempre me he manifestado en relación a que el juicio político no es ninguna acción de traición ni de linchamiento. Creo que es un acto totalmente de un debido proceso donde el acusado puede ejercer su legítimo derecho a la defensa, donde los acusadores tienen que descargar las pruebas. Y pienso que después de estas graves situaciones en las que está pasando el país, porque no solamente es de una persona ni de un político, sino ya es una imagen del Ecuador en donde hemos podido analizar ya la acusación del fiscal, el inicio del juicio por parte del sistema de jueces y el sistema de justicia. La Asamblea Nacional no tiene nada que hacer en la parte de la justicia común, eso tienen que resolverlo ellos, pero la Asamblea Nacional tienen el control político de quienes de acuerdo a la Constitución pues son sujetos a un juicio político y frente a estos actos terribles de corrupción, de delaciones, de audios, de pruebas y todo, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que ejercer ese deber de responderle a la ciudadanía en el ejercicio del control político. Señor legislador, buenas noches, le saluda Valeria Mena. Mucho se ha criticado por los días de vacaciones que solicitó el vicepresidente Glass, este finalizaría el próximo 2 de enero. ¿Usted cree que el juicio político se daría antes de esta fecha? Bueno, no tengo muy clara la pregunta suya, Valeria, la alcanzo a escuchar nada más acerca del juicio político. En todo caso, pues yo creo que la posición, yo estoy pidiendo alcalde que de alguna manera, en forma responsable, puedan analizar, porque la Constitución es clara, independientemente de lo que diga la justicia ordinaria, pues se puede iniciar un juicio político. De hecho, ya hay un pedido, pero yo esperaría que también el bloque pueda ejercer esa defensa política del pueblo ecuatoriano frente a estas situaciones que está pasando el país con el segundo mandatario. Asambleísta, antes de finalizar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, agradeciéndole por supuesto por esta entrevista, pero esta situación del juicio político del vicepresidente ha visibilizado más la desunión al interno de la banca de Alianza del País. Usted utilizaba un término que era la traición, decía, no es traición. ¿Usted cree que el vicepresidente Jorge Glass debería defenderse como un ciudadano más? Bueno, lamentablemente estos temas no deberían dividirnos, deberían unirnos, porque son temas que todo el país los conoce, son situaciones que nos han entregado pruebas, sistemas de justicia de otros países, la fiscalía mismo, hay una serie de testimonios, hay una serie de audios, hay una serie de grabaciones, hay una serie de documentos. No deberían separarnos, pero yo siempre respondería a mi conciencia y creo que en esa línea debemos estar todos los asambleístas de diferentes tiendas políticas, porque esto, como le decía, un juicio político no es un tema de traición ni hacer leña al árbol caído, es una responsabilidad. Uno se convierte en una especie de juez en el momento que ingresa un juicio político al pleno y de acuerdo a los descargos, de acuerdo a las pruebas, uno puede tener un criterio para pronunciarse, pero no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados, me parece que es dejarle en la indefensión al pueblo ecuatoriano. ¿Cree usted entonces, señor legislador, que cabe un reemplazo mientras dure este proceso? Perdón, no le escuché. Sí, le preguntaba, señor legislador, si usted cree que cabe un reemplazo mientras dure todo este proceso. ¿En el cargo del vicepresidente, ya que también otra alternativa, otro escenario sería presentar una terna y que el presidente lo analice? Bueno, yo espero que nuestro movimiento sea quien comience este juicio político. Yo espero que seamos totalmente responsables y que el acusado tenga el legítimo derecho de defenderse. Esto independiente de la parte penal, independiente de la parte de la justicia ordinaria, pero nosotros tenemos que ejercer ese deber que está dentro de nuestras funciones como representantes del pueblo, como fiscalizadores, frente a todos estos actos de corrupción que ha hecho quedar mal al pueblo ecuatoriano, que posiblemente entre todos otros factores. La corrupción es uno de los principales factores porque frena la inversión extranjera, la inversión nacional, el desarrollo de la economía. Entonces, yo creo que esto ya tiene que darse una solución porque el pueblo, además de estos problemas terribles que nos avergüenzan a todos, quiere ya soluciones para generar empleo, para generar seguridad, para generar salud. Y ahí tenemos que trabajar todos los servidores públicos que hemos sido electos en las urnas. Asambleísta, yo quisiera insistir un poco en la pregunta que le hice anteriormente porque nuevamente yo creo que todos los ciudadanos estamos siendo testigos de esta aguda división que se vive en el bloque de Alianza País, al interno, al principio era Casa Adentro, ahora pues se ha expuesto, como todos lo sabemos. ¿Ustedes en los que piensa que el vicepresidente Jorge Glass debió ya hacerse un costado y dejar que otra persona lo reemplace su cargo? Bueno, mire, yo no soy de la dirección del movimiento, pasa por momentos complicados, ¿no? Uno se declara presidente, destituye a otros y los otros evidentemente con la ley en la mano recuperan sus cargos y destituyen o suspenden a otros, entonces es una situación complicada. Yo le soy sincero, el pueblo ecuatoriano quiere trabajo de sus legisladores, de su presidente, de sus ministros, todos, Renan, ayudar a dar empleo a la ciudadanía y desde luego pues ya hago llamado a los directivos, a todos quienes son parte de la cúpula del movimiento, pues que le pongan sus actitudes y pongámonos a trabajar en favor del pueblo. Señor Yunda, usted ha dado hoy unas duras declaraciones donde ha dicho que es una vergüenza las consecuencias penales que tiene el vicepresidente. ¿Usted considera que esto nos ha afectado como imagen hacia el exterior que puedan tener sobre nuestro país? Bueno, yo le digo sinceramente, o sea, tener a un segundo mandatario enjuiciado, acusado de una serie de situaciones, a sus familiares, a otros funcionarios, ministros que están detenidos, exgerentes que están procesados, con las imágenes de los dineros en los pechos, con las situaciones de sobreprecio en diferentes obras, con toda esa situación, y es que no sentimos vergüenza a todos los ecuatorianos, créanme que es un daño terrible a la imagen internacional, a la imagen nacional, a la confianza, a la estabilidad política que debe tener nuestro país para responderle al pueblo, como le decía una vez más, los problemas de fondo, el empleo, la salud, la seguridad, que eso nosotros estamos llamados a dar a nuestro pueblo. Gracias asambleísta por concedernos esta entrevista, muy buenas noches. Nosotros vamos a continuar con más informaciones, contamos ahora que el Estado ecuatoriano firmó el acuerdo de reparación integral con la familia de Darwin García, asesinado en 1993 por un integrante de la Policía Nacional. Casi un cuarto de siglo debió transcurrir para que el Estado ecuatoriano repare de forma integral a la familia de Darwin García. Él fue asesinado en la ciudad de Otavaro en septiembre de 1993 tras un disparo de arma reglamentaria de un agente de la Policía. El hecho llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que determinó que el Ecuador violó las garantías de García. Perdón mi nombre del Estado ecuatoriano. Es difícil vivir momentos como los que ustedes han vivido, sin duda alguna. Nuestra familia recibe justicia al reconocerte el daño que nos causó. El acuerdo de reparación fue firmado este miércoles entre las autoridades de gobierno y la familia de García. Un acto necesario, pero no de completa justicia, resaltó la ministra Rosana Alvarado. Cuando no es que muere, sino le asesina. Creer que un acto como este, emotivo, reparador de alguna manera, pero creer que es sinónimo de justicia, es demasiado pretencioso. Este acto además sirvió para diferenciar cómo los actuales miembros de la institución policial ya no desconocen sobre los derechos humanos de la ciudadanía. Será velar que esto nunca más suceda en el país. El Estado ecuatoriano tiene en marcha las acciones de repetición en contra de los responsables de la muerte de Darwin García, tal y como también dictaminó la corte en su informe de julio de 2015. Alex Llanos, Telediario. La defensa del teniente Daniel G., procesado como coautor en el denominado caso Estrella Dorada o venta de pases policiales, solicitó una investigación a los 1,317 uniformados que forman parte del Estado. Para sus abogados no se ha verificado quién pagó, cuánto se canceló y menos aún quiénes se beneficiaron de estos recursos. En otro tema les contamos que 13 millones de dólares tiene previsto recaudar inmobiliar contra la subasta de bienes inmuebles correspondiente a noviembre de 2017. El proceso inició este miércoles en Quito y va a culminar el próximo viernes en Guayaquil. Es la segunda subasta de bienes inmuebles improductivos para el Estado. La primera se realizó en agosto pasado y según Inmobiliar, la venta de terrenos, autos y edificios produjo una recaudación de cerca de 5 millones de dólares. Para el actual proceso, en noviembre se contempla la venta de 50 bienes y las autoridades aspiran superar los 13 millones de dólares en ingresos. Todos son bienes del Estado que están priorizados y esperamos también en el mes de diciembre tener otra subasta. En sus registros, Inmobiliar tiene 159 oferentes inscritos para la subasta efectuada en Quito y la que tendrá lugar en Guayaquil desde el 16 al 17 de noviembre en el edificio del gobierno zonal. Es un costo que vale la pena, ¿no? Se sondió el mercado, los lotes de terreno por ahí, se sabe que inclusive con haber triplicado todavía sigue siendo una buena compra. El dinero que se obtenga será un aporte para el servicio del plan gubernamental Casa para Todos. Vamos a seguir en estas subastas hasta lograr el objetivo de 107 millones de dólares. Inmobiliar también tiene previsto realizar nuevas subastas en las ciudades de Quito y de Guayaquil los días 18, 19 y 20 de diciembre. V. Lonofre, Telediario. Al regresar de la pausa, en los temas deportivos le contamos las novedades que dejó el superclásico del fútbol ecuatoriano. ¿Hacia dónde camina el Ecuador del 2017? Es necesario diferenciar lo jurídico de lo político. ¿Cómo lograr que la justicia y la política no se mezclen? Tenemos que investigar, además, verificar si es cierto o no es cierto. ¿Podemos hacer de este país un mejor Ecuador? Yo creo que todas las medidas han sido pensadas para fortalecer a esa pequeña unidad de producción. Estas y otras preguntas indispensables las discutimos en Análisis Urgente, todos los domingos 21 horas. El mundo está cada vez más loco. Súbete a ese crazy train y que nunca te quiten la libertad. Siéntete orgullosa. Comparte. Conéctate. Run, Forrest, run. Enójate. Une tu voz a su voz. Deja esa relación. Ponte en compromiso. Porque recuerda. Hakuna Matata. Haz match. Haz super match. Ten un amigo fiel. Crea grupos. No hables del club de la pelea. Y nunca, pero nunca, nunca rompas nuestro juramento. Que el entretenimiento nos siga conectando. CNT. Lo que eres. ¿Algún día imaginaste estar en un país donde en un par de horas podrías tocar los cuatro mundos? Una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. Donde podemos encontrar tanto historia, cultura, lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. La ciudad en las primicias, entre ellas la primera iglesia del Ecuador. ¿Lo imaginaste? Pues esto es Ecuador. Esto es La Ruta de Enrique. Todos los sábados a las 17 horas. Maya será la esperanza para que Manuel y Mara estén a salvo. ¿Hola? Maya. ¡Manuelita! Maya, escuchame, lo que te estoy diciendo es urgente. Infiltrados en la casa serán descubiertos. La llama es verde y se hizo cenizas en un segundo. Cuando se traen cosas de otros mundos a este y se prenden fuego, se queman así. Y la llegada adelantada de un nuevo ser. Creo que está por nacer. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Aliados. Jueves, 19 horas 30. Es con carne. Mejor. Delicioso. La mezcla del gusanito con la hormiga. Está bueno. Guau. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas 30. ¿Por qué somos sinvergüenza? Porque te vamos a hablar de todo sin tapujos. Te vamos a contar lo que siempre has querido escuchar sin miedo. Y nadie nos va a callar. No, no. De lunes a viernes de 4 a 5. Por pública. Y tú, ¿te atreves a hacer un sinvergüenza? Es momento de saber qué está pasando en el mundo de los deportes. Lamentablemente, Mario, si yo estamos muy tristes. ¿Qué pasó con nuestro Barcelona? Bueno, para que sepan, nuestros amigos detrás de cámara nos estamos aquí sorteando. ¿Quién le daba paso aquí a nuestro compañero Fernando Estrada? Porque yo no quiero saber nada de Fernando. Está así, perdido en el horizonte, pensando cómo nos va a bulear. No queremos escuchar esa música, por favor. ¿Cómo está nuestro querido Fernando Estrada? Mira esa sonrisa, Valeria. Valeria, María Xina. Es una sonrisa grosera. Yo he encantado de saludarlas. Sé que el momento no es el mejor. A Valeria la sentí dolida desde que llegué a la estudio. Con mucho rechazo a su presencia. Pero pasa, pasa. Pero a usted le falta bailar escuchando esa música. Cuéntame, ¿cómo le fue ayer en las redes sociales después que admitió que usted es emelexista? No me fue del todo bien. Usted fue la que lanzó el dato, yo no lo negué. Pero en todo caso, no, la gente lo tomó bien. Lo tomó bien. Esto es así, ¿no? Todos nacemos con una camiseta. Hay una pasión que es el fútbol realmente y no se puede negar. Al que la pasión al fútbol nació con alguna camiseta desde el principio. Pero, ¿qué pasó hoy día? ¿Barcelona jugó mal o Emelex jugó demasiado bien? Creo que de ambas cosas. Creo que Barcelona no lo planteó del todo bien y Emelex jugó un gran partido. Creo que por ahí pasa todo. ¿Qué les parece si lo comenzamos a revisar junto a ustedes? Porque el clásico del astillero se desarrolló en el estadio de George Capo. El 20 horas se desarrolló el partido. Acá está el escenario. Donde se desarrolló aquel encuentro donde Emelex le ganó 3 por 0 a Barcelona. Un resultado de esos que les cuesta recordar a los hinchas de Barcelona. Un 3 por 0. Donde Emelex realmente planteó un primer tiempo de muy buena manera. Muy parecido al primer tiempo que planteó en el Monumental la semana pasada. Con un equipo que asfixió mucho. Que cortó los circuitos de Barcelona. Y que encontró en el minuto 25. La ventaja por medio de Pinillo. Un tiro libre que rebota en el taco de Marcos Mondaini. Y ahí se escribía la primera del encuentro. Emelex después en la segunda etapa. Terminó encontrando la posibilidad de marcar dos goles más. En el 66. Un tiro libre. Era una bola que desvía a Bedre Caicedos. Un gol en contra del cuadro Canario. Y el tercero para liquidar en el 73. Lo puso a ir compreciado. Emelex lo ganó creo yo con contundencia. Creo que fue mejor en la cancha. Barcelona nunca le encontró la manera. Los caminos para poder hacerle daño al cuadro millonario. Y el equipo de Arias la verdad es que estuvo bastante bien aplicado. Cumpliendo con lo que se requería. Un desgaste físico importante. Que Barcelona no lo supo manejar. Y la verdad es que creo yo que si había un justo ganador. Ese era el cuadro millonario. Hizo bien las cosas. Y quizás le faltó en la primera etapa diría yo. Lo que no le pasó en el Estadio Monumental. En el Estadio Monumental realmente a Barcelona le costó. Y Emelex también le costó encontrar el primer gol. Acá está como queda la tabla de ubicaciones después de este resultado. Emelex es el puntero con 36 puntos. Atención que le saca 4 puntos de ventaja al Delfín. Esto es importante porque Emelex tiene un calendario complicado. Y eso le da un margen de error por ahí. Como para poder perder puntos en alguna cancha del país. Delfín tiene 32. Tercero aparece el Nacional con 31. Cuarto Macara con 29. Al igual que Liga de Quito. Sexto aparece el Deportivo Cuenca con los mismos 29. Pero con menor gol diferencia con 6. Séptimo aparece Independiente con 27 y más 7. Octavo Barcelona con 23 y más 1. Noveno Guayaquil City con 16 y menos 11. Décimo Clan Juvenil con 15 y menos 21. Décimo Primero la Católica con 14. Los mismos que tiene Fuerza Amarilla que está último. Pero con un menos 23 de gol diferencia catastrófico. La tabla acumulada queda de la siguiente manera. Se comienzan a cortar las cosas. Delfín sigue siendo el puntero con 79 y más 29. Emelex ya se puso a 5. 74 y más 27 en el segundo lugar. Atención con los puestos de Copa Libertadores Independiente. Hasta ahora con 64 se lleva a esa tercera plaza. Y Macara se lleva a la cuarta. Gran campaña del equipo Paul Vélez. 62 puntos y más 8 de gol diferencia. Quinto aparece Barcelona que es el que quiere llevarse a ese cupo. Pero con la derrota de hoy va a ser complicado. 58 puntos para los Canarios. El Cuenca tiene el mismo puntaje. Séptimo el Nacional con 54. Octavo Liga de Quito con 48. Noveno, Universidad Católica con 42. Los mismos que tiene Guayaquil City. Y los últimos, Fuerza Amarilla y Clan Juvenil. 30 y 27 respectivamente, pero ya condenados al descenso. Veamos la próxima fecha del torneo ecuatoriano que se va a desarrollar de la siguiente manera. El Deportivo Cuenca el viernes recibe en Alejandro Serrano y Galán Nacional. Clan Juvenil va a recibir a Delfín. La Católica hará lo mismo ante Barcelona. Macara tendrá que recibir en el Bellavista Fuerza Amarilla. Y a Guayaquil City, a Liga de Quito, en el estadio Capuel. Dobletea, ojo, doblete. Y Emelec tendrá que cerrar esa jornada ante Independiente en aquel estadio. Bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido por el momento todo de la información deportiva. No sin antes dar un pequeño detalle. Información importante para los seleccionados sudamericanos. Porque Perú, nuestro representante en el repechaje, está ganando 1 por 0 con gol de Farfán. Le está ganando Nueva Zelanda. Y con esto está consiguiendo la ansiada clasificación, compañeras, a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Muy bien, felicidades entonces a Perú y también a usted y a todos los emelecistas. Eso es lo lindo de fútbol. Al empate calceta, Valeria. Al empate calceta, pero no todo es tristeza para nosotros, precisamente, Mariuxi. Porque como manaditas estamos celebrando que Delfín está liderando la tabla. Sí, a sumar puntos. Está dando buena pelea. Así es. Continuamos ahora revisando noticias internacionales. Desde muertos, algunos desaparecidos y grandes daños materiales dejan las inundaciones en Grecia. Autoridades decretaron luto nacional por las víctimas. Las intensas lluvias registradas en la madrugada de este miércoles provocaron el desprendimiento de varias montañas que formaron torrentes de agua y fango que sorprendieron a los habitantes de las localidades griegas de Mandra, Nea, Peramos y Megara, a unos 20 kilómetros del noreste de Atenas. La fuerza del agua arrastró con todo a su paso. Provocó el volcamiento de vehículos, muros e inundó casas. Además, causó el corte en varias carreteras. Mis dos coches han sido arrastrados por el agua. No sé dónde están. Habíamos puesto todo nuevo en esta casa, todo. Y el agua ha roto hasta las puertas. Aquí nunca había pasado esto. Las autoridades reportaron la muerte de 15 personas, 17 heridos y varios desaparecidos, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar. Entre las víctimas mortales se incluye una mujer de 101 años que fue encontrada muerta en su vivienda completamente inundada. Otros dos hombres de 89 y 65 años perdieron la vida en situaciones similares cuando el sótano y el patio de sus casas quedaron bajo el agua. Y así finalizamos Telediario, muchísimas gracias por su compañía, Valeria. Los esperamos, Marixi, desde mañana muy temprano, seis horas en punto con nuestra primera emisión de Telediario, un esfuerzo informativo realizado entre los equipos de Ecuador TV y Gama Visión. Muchísimas gracias por su sintonía.